En esta emisión en Térese, el RENAP Central trasladó la atención de servicios registrales al RUSMOL. Conozca los horarios y servicios. Además, conoceremos qué es el documento de identidad especial que emite la institución a quienes buscan asilo. Le explicaremos la importancia de tener vigente el DPI y para qué puede ser utilizado. Por su constancia, disciplina y responsabilidad, es premiada. Ahora conoceremos a Xiomara Contreras, la trabajadora distinguida en el registro central. Bienvenidos, les saludamos desde la sede central del Registro Nacional de las personas. Esto es InfoRENAP GT. Así es, Katherine, este es el espacio desde donde le informamos y orientamos para sus trámites ante el RENAP. Y tal como lo indicamos en los titulares, le informamos sobre el traslado de la atención registral y dimisión del DPI al segundo nivel del Centro Comercial RUSS, ubicado en la calzada RUSSBET. Veamos los detalles con Julio Hernández. Con el propósito de prestar mejor servicio en un espacio más cómodo, el Registro Nacional de las Personas RENAP trasladó la atención para trámites registrales al anexo del RENAP, ubicado en el segundo nivel de RUSSBOL, calzada RUSSBELT, 12-76, zona 7 de la ciudad capital. La atención es de lunes a viernes de 7 a 16 horas y sábado de 8 a 12 horas. La sede del RENAP continúa en la calzada RUSSBELT, 13-46, zona 7, con las oficinas administrativas. En el anexo del RENAP RUSSBOL se atiende a los usuarios con trámites de captura de datos para el documento personal de identificación DPI, entrega del DPI, emisión de certificaciones, inscripciones registrales y extemporáneas. También se brinda asesoría legal en gestión por atestados, notariales, legalizaciones o negativas, así como apoyo notarial a personas con inconvenientes al efectuar algunos trámites registrales en la institución. Además, se cuenta con sala de notarios y personal para la atención a migrantes retornados y extranjeros domiciliados residentes en el país. Desde hace 15 años, el DPI se ha convertido en el documento más importante de los guatemaltecos. Portarlo vigente no es una opción, pues tenerlo en buen estado y no vencido es indispensable para cualquier tipo de trámite. Con certeza podemos decir que sirve para todo, tal como lo explica a continuación Edgar López. El documento personal de identificación es un documento público, personal e intransferible de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados inscritos en el RENAP tienen el derecho de solicitar y obtener su DPI, según lo estipula el artículo 50 de la ley del registro nacional de las personas. Según dicho artículo, el DPI es el único documento personal de identificación para todos los actos civiles, administrativos y legales y en general para todos los casos en que por ley se requiera identificarse. Por lo tanto, el DPI sirve para todo, incluyendo inscripciones civiles ante el RENAP, como nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción entre otras, abrir una cuenta bancaria, cambiar cheques, divisas y remesas, cobrar seguros y préstamos, solicitar empleo, inscripciones en colegios, universidades, gimnasios y academias, gestiones en instituciones como hospitales públicos y privados, SAT, Ministerio Público, Organismo Judicial, Policía Nacional Civil, ICS, IRTRA, Instituto de Migración, MICOM, INACIF y Centros de Salud, entre otras, para la compra-venta de vehículos y bienes inmuebles, al adquirir servicios de luz, agua, teléfono, cable y otros, para reclamar una herencia, ejercer el derecho al voto, obtener la colegiación profesional, registro migratorio en países centroamericanos, tramitar patentes y registros de propiedad, gestión y cobro de pensiones, para reclamar premios, para ingresar a cualquier edificio, empresa o residencial, alquiler de vehículos o implementos, por estas y muchas razones más, tramitar el DPI es indispensable y portarlo vigente, para conocer la fecha de vencimiento se debe revisar la parte de atrás, si ya venció o está próximo a vencer, es necesario acudir a cualquiera de las más de 340 oficinas a nivel nacional para solicitar su renovación. La atención en el extranjero también es prioridad para el RENAP, por lo cual se brindan distintos servicios en misiones consulares y diplomáticas. Escuchemos una nota que le interesa a los con nacionales residentes fuera del país. El Registro Nacional de las Personas le recuerda a los con nacionales residentes fuera del país que tramitar el documento personal de identificación en el extranjero es fácil y su entrega más rápida. Luego de ir a la embajada o consulado cercano a su lugar de residencia o de trabajo, es necesario estar atento al celular. El RENAP enviará varios mensajes para informar del seguimiento por el envío del DPI. Se comunicarán vía telefónica para confirmar datos de entrega del DPI. Luego se enviará un mensaje para informar que el DPI está listo. Por último, el usuario se puede comunicar al consulado o embajada en donde hizo su trámite y preguntar la fecha exacta para recoger. ¿Sabías que el RENAP emite, en algunos casos, el DPI totalmente gratis? El órgano de dirección superior del RENAP, mediante el acuerdo de directorio 23-2021, autorizó tramitar gratuitamente el documento personal de identificación de los guatemaltecos de 60 años de edad o más. En otro acuerdo, el 8-2021, permite que los migrantes retornados desde Estados Unidos sin identificación puedan tramitar su DPI sin ningún costo en la oficina del RENAP ubicada en la Fuerza Aérea guatemalteca. Al regresar, le informamos de las acciones que implementa el RENAP para erradicar el subregistro de personas en el país. Para la toma de la fotografía, el ciudadano debe estar de frente hacia la cámara, con la cabeza descubierta, con excepción de quienes usan tocado o accesorio en la cabeza y rostro por razones religiosas, culturales o médicas. En este último caso, debe presentar la constancia que acredite tal extremo. El operador registral hará las anotaciones correspondientes. El usuario se debe sentar recto, los hombros y la cabeza rectos, mirar de frente al lente de la cámara. El usuario debe tener un aspecto natural en el rostro, no abrir la boca ni mostrar sonrisa pronunciada, no esconder los labios ni hacer gestos faciales. No se permiten lentes, salvo que sean de tipo aéreos o sin aros, se exceptúan los ciudadanos que sufran discapacidad visual o algún problema ocular. El cabello no debe caer en la frente ni al rostro, el cual debe estar totalmente descubierto al igual que las orejas. No utilizar blusas o camisas con cuello de tortuga y blusas de tirantes o estraples. No utilizar exceso de maquillaje ni brillo en los labios. No se permiten flecos, accesorios en el cabello ni aretes en las orejas o piercing en alguna parte del rostro. En las fotografías en donde el usuario utilice accesorios en el rostro, el operador registral debe informar lo siguiente. Si el uso del accesorio ocasiona un reflejo excesivo, oculta rasgos faciales o cualquier otro inconveniente por el cual sea rechazada la fotografía, deberá tramitar otra solicitud y asumir su costo. Cuando sean accesorios permanentes, se anotará la observación respectiva. Al cumplir los 18 años ya debes tramitar tu DPI. Acércate al RENAP y solicita tu DPI. El DPI sirve para todo. Para cambiar un cheque, para sacar la licencia, para el chance, para la U, para cualquier trámite. Recuerda, el DPI sirve para todo. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. En el RENAP trabajan a la fecha 2.754 personas, de las que 1.497 son mujeres, equivalente al 54.35%, mientras que el resto, 1.257 hombres, para un 45.65%. Del total de trabajadores, 918 laboran en la sede del RENAP en la zona 7 de la capital, igual al 33.33%, mientras que 1.253 trabajan en las oficinas departamentales, para un 66.67%. Gracias por continuar en Sintonía. A continuación, una nota sobre los servicios que se brindan a quienes, sin haber nacido en nuestro país, reciben una identificación. Tal es el caso de los refugiados, a quienes desde hace más de un año se les reconoce con un documento personal de identidad especial. Veamos. El Registro Nacional de las Personas es parte del proceso de asilo a refugiados, pues una vez solicitado o cuando es otorgado el estatuto por parte del Instituto Guatemalteco de Migración, los solicitantes deben acudir al RENAP para obtener su documento personal de identidad especial, el cual es útil para identificarse y así poder realizar trámites en todo el territorio de Guatemala. El documento personal de identidad especial no tiene costo y las autoridades e instituciones del país tendrán que reconocerlo como un documento válido, así como colaborar con sus portadores, pues es el documento con el cual se identifican en el país. Según el Acuerdo 31-2021, emitido por el directorio del RENAP, para el registro y emisión debe capturarse los datos biométricos y su entrega será inmediata. Obtener el documento personal de identidad especial emitido por RENAP ayuda a los refugiados a establecerse en el país y acceder a los servicios de educación y salud, así como la obtención de empleo remunerado, entre otros. Las instituciones estatales ya fueron notificadas para que este documento sea aceptado al momento de su presentación. Y ahora hablamos de las acciones que el Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro impulsa para reducir el problema de personas sin identificación en el país. El Registro Nacional de las Personas RENAP cuenta con el Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro, el cual a su vez trabaja coordinando la Red para el Diálogo y el Registro de la Población Guatemalteca Rediregua. Con ella se realizan campañas en hospitales y centros asistenciales para sensibilizar a personas de salud, autoridades municipales, autoridades indígenas y demás que puedan ser agentes de cambio para inculcar la cultura de la inscripción oportuna. Es fundamental que una persona que nace pueda también hacerlo a la vida jurídica, realizando su inscripción en el registro civil y así poder exigir el cumplimiento de sus derechos que como ser humano le corresponden y el Estado tiene obligación de proporcionarle como la salud, educación, seguridad, entre otros. La coordinación de planes con las citadas instituciones públicas, privadas, locales y organismos internacionales permiten la ejecución de proyectos en beneficio de la población en subregistro, que normalmente se encuentra en zonas rurales o de extrema pobreza. Cambiamos de tema para resaltar la labor de Xiomara Contreras, una trabajadora destacada por su paciencia y don de servicio. Lleva cinco años en el RENAP y la experiencia adquirida en distintas áreas la convierten en una profesional capacitada para atender y resolver las dudas de los usuarios. Conozcamos más de Xiomara en la siguiente nota. Los 60 meses que ha estado en la institución le han dejado lecciones de vida y si le preguntan cómo ha sido su experiencia en el RENAP, en todo momento Xiomara Contreras Rosales le responderá satisfactoria. Con la amabilidad que le caracteriza, se ha atrevido a contarnos más de su vida, como por ejemplo su recorrido laboral a lo largo de cinco años y qué es lo que más le gusta de su día a día en la sede central del RENAP. Lo que pasa es que en notariales se aprende más cada día, cada servicio que se da es diferente y cada vez nacen más y más y más, depende la necesidad del usuario. Entonces siento yo que sí es bastante amplio notariales, porque se va aprendiendo cada día cosas. Ella es operadora registral, es una mujer servicial, virtud que le permite dar una atención de calidad. Las autoridades del registro central reconocieron sus cualidades y le impusieron el PIN como empleada del mes. Al preguntarle cómo se sintió por el reconocimiento, responde. Siento que lo hago con mucho amor, no sólo el que es mi trabajo, sino que sí, sí doy. Como dice la licencia, va una mía que da una o más. Me entrego las personas, atiendo a las personas realmente con amor, digamos, ¿verdad? Es lo que uno entrega de sí. Sus aspiraciones son grandes y sabe que cada una de ellas las conseguirá, sólo si inicia siendo una colaboradora ejemplar. Es por ello que a sus compañeros les da el siguiente consejo. Bueno, Inso a todos a que trabajemos con amor, entreguemos todo lo que podamos, todo el conocimiento que tengamos, transmitirlo hacia las personas, los usuarios, según lo necesiten. Y que sigamos adelante, ¿verdad? Porque estamos en esta institución y la representamos. Entonces tenemos que representarla bien. Hasta aquí, parte de la vida de Xiomara Contreras, a quien motivamos a seguir adelante con ese espíritu de servicio en el RENAP, trabajo que le permite tener esas vivencias que como humanos nos hacen crecer. Hola, soy Nathalie Rustrián y mi duda es si RENAP tiene Call Center. Buen día, mi nombre es Fernando Granado, soy coordinador del Centro de Información y en efecto el RENAP cuenta con Call Center, el cual atiende las vías de comunicación telefónica que son 1516 y el PBX que es el 2416-1900, en el cual pueden realizar todas las consultas que deseen relacionadas con la institución. Por robo, pérdida o extravío, reponer tu DPI es muy fácil. Ingresa a e-portal.renap.gov.gt o descarga la aplicación móvil RENAP SE en tu celular. Accederás a los servicios en línea para reponer tu DPI. Fácil y rápido, sin cambiar tu rutina. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Continúe en sintonía. Tenemos información que le interesa a los adultos mayores en nuestro país al regresar. Porque tu identidad no tiene fronteras. Recuerda que en consulados y embajadas puedes solicitar tus certificaciones de nacimiento y tramitar tu DPI. Consulta el listado de las misiones diplomáticas ingresando a nuestra página web. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. El RENAP está al alcance de tus manos. Puedes hacer tu trámite en casa, oficina o donde estés. Lo que necesites del RENAP. Ingresa a e-portal.renap.gov.gt o desde la app RENAP SE. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Tu primera palabra. Tu primera caída. Tu primer beso. Y ahora, tu primer DPI. Recuerda que al cumplir 18 años tienes que tramitar tu DPI. Ven a la oficina del RENAP más cercana y solicita el tuyo. Son solo dos requisitos. Pagar 100 quetzales en el banco y comprar una certificación de nacimiento. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Llega la mayoría de edad. Tiempo de tramitar el DPI. El RENAP facilita a los jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad para gestionar el documento personal de identificación DPI de manera anticipada. Solo tienen que hacer la solicitud después de cumplir 17 años. Al acudir a cualquier oficina del RENAP en los 340 municipios del país, solo deben pagar 100 quetzales más 15 quetzales por un certificado de nacimiento. E indicar la sede del RENAP en donde van a recoger su DPI a partir del día que cumplan 18 años de edad. El RENAP impulsa las jornadas móviles con la finalidad de identificar a personas de la tercera edad y personas con discapacidad que no pueden efectuar sus gestiones en oficinas del RENAP. Se solicita estar atentos de nuestras redes sociales para conocer la fecha y lugar de la próxima jornada. El RENAP dispone que todas las personas de 60 años o más tienen derecho a obtener su documento personal de identificación gratuito. Y quienes tengan 70 años ya no deben renovar este documento porque carece de fecha de vencimiento. También tienen derecho a su DPI sin costo todos los con nacionales que son deportados por la vía aérea. Y antes de finalizar esta emisión, lo invitamos a ver parte de la entrevista efectuada esta semana en nuestro programa RENAP Online. Recuerde que para observarla completa, usted puede ingresar a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo están? Es un gusto darles la bienvenida al programa informativo semanal del Registro Nacional de las Personas. Y como cada semana nosotros, Luis, pues le llevamos hasta a ustedes un tema muy interesante acerca de las funciones del RENAP. Y hoy no se queda atrás el tema, vamos a hablar de capacitación. Por supuesto que sí, estas capacitaciones que solo buscan el beneficio de usted como usuario para brindarle siempre un mejor servicio. Para ello está con nosotros el profesional de capacitación, Gerson René Fuentes. ¿Cómo está, Gerson? ¿Qué tal? Todo bien. Muchas gracias y gracias por la oportunidad también nuevamente de compartir parte de las funciones que hacemos en la dirección de capacitación. Muchas gracias por estar aquí. La dirección de capacitación. ¿Cuáles son esas funciones que tiene así de manera general y por qué se crea en el RENAP, Gerson? Bueno, estamos respaldados por el artículo 39. La entidad encargada de capacitar a todo el personal sin excepción. Entonces, básicamente las funciones es fortalecer conocimientos, habilidades, competencias de los trabajadores para que todo esto se vea reflejado en la atención que se brinda al usuario externo, pero no dejamos a un lado siempre al usuario interno. Gerson, ¿históricamente ha sido así? ¿Siempre fue dirección o antes estaba junto con otra dependencia? Sí. Inicialmente la dirección de capacitación estaba junto con la que ahora es la subdirección de recursos humanos. Sin embargo, en 2013 se hizo una división y ya pasó la subdirección de recursos humanos como parte de la dirección administrativa. Y la dirección de capacitación ya, digamos, tenía cierta autonomía o separación de recursos humanos, aunque como siempre lo hemos dicho, la dirección de capacitación se debe también a las funciones de otras direcciones, de otras dependencias. Entonces, siempre estamos en constante comunicación y apoyo. Sí, sí creo que la interacción que hay entre capacitación y todas las dependencias es clara, ¿verdad? Exacto. Siempre porque nos apoyamos también en los jefes, en los directores, porque cada quien, cada área específica conoce su carga laboral. Entonces, nosotros les indicamos cuáles son los objetivos de un curso de capacitación que tenemos programado para que ellos designen al personal idóneo que pueda participar en los cursos. Y es que se capacita todo el personal, por así decirlo. Al iniciar, indicabas, Gerson, que es para fortalecer estas competencias, las capacidades, las cualidades que tenemos nosotros como trabajadores. Yo, hoy en día, no me imagino a RENAP funcionando sin una dirección de capacitación. Por supuesto. Pero, en tus propias palabras, ¿por qué es importante que esté en el RENAP la dirección de capacitación? Sí, yo creo que, como bien lo decís, la dirección de capacitación fortalece y RENAP es una de las pocas instituciones que se ocupa en la formación de su personal. Yo he preguntado en diferentes áreas y no todas las instituciones o entidades le dan importancia o relevancia a la capacitación. Entonces, yo creo que es necesario. ¿Por qué? Porque RENAP es una institución que tiene que estar en actualización constante. Nuestra visión dice que tenemos que ser vanguardistas en el uso de la tecnología y en otras áreas. Entonces, necesitamos personal que esté actualizado constantemente. Si sale alguna reforma, alguna ley, necesitamos capacitar. Si sale algún criterio registral que se debe implementar, necesitamos capacitar. Nuestra versión del sistema que se utiliza, el sistema de registro civil que utiliza el personal de ventanillas, también se actualiza constantemente de acuerdo a las necesidades. Entonces, ahí también necesitamos actualizar los conocimientos de los trabajadores. Entonces, de verdad, yo tampoco me imagino, tal vez porque yo estoy en la dirección de capacitación, pero no me imagino una institución como RENAP que no se mantenga actualizada con este tipo de conocimientos. Yo creo que desde lo más básico, como el decreto de creación de RENAP, todos lo conocemos, ¿no? El 90-2005. De allí en adelante, toda la capacitación es constante para el personal de RENAP. Así es. Por ejemplo, durante el año 2023 tuvimos un poquito más de 8 mil participaciones y más de 2.300 trabajadores que se capacitaron en algún tema. Entonces, esto quiere decir que nuestra labor ha sido ardua. Empezamos, tenemos capacitaciones de todo tipo, adecuado a las necesidades de cada área. Y también tenemos temas que son transversales, por decirlo así, que son de importancia para todas las dependencias. Para resolver sus dudas registrales y obtener atención personalizada por vía de WhatsApp, el RENAP habilitó el número 421-73-27. Escriba su duda puntual en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Los mensajes que ingresen fuera de este horario tendrán respuesta en la hora hábil posterior. Por hoy nos despedimos agradecidos con su sintonía a un programa más de Info RENAP GT. La próxima semana volvemos con más actualización informativa. Recuerde que en cada emisión encontrará novedades sobre el RENAP porque aquí registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. El RENAP está al alcance de tus manos. Puedes hacer tu trámite en casa, oficina o donde estés. Lo que necesites del RENAP. Ingresa a eportal.renap.gov.gt o desde la app RENAP SE. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Tu primera palabra, tu primera caída, tu primer beso y ahora tu primer DPI. Recuerda que al cumplir 18 años tienes que tramitar tu DPI. Ven a la oficina del RENAP más cercana y solicita el tuyo. Son solo dos requisitos, pagar 100 quetzales en el banco y comprar una certificación de nacimiento. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. PARTICIPARIA ¡Gracias! ¡Gracias!